Hola amigos de hispanosenmiami.com, mi nombre es Angélica Solano y hoy nos encontramos en el Gazeboard Hotel en Miami Beach, en el cual se está realizando el Miami Swing Lounge, donde hoy se presentarán diseñadores internacionales dando a conocer las nuevas tendencias en vestidos de baño y accesorios de playa. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es el Miami Swing Lounge, ahora nos encontramos con Bruna, quien nos va a comentar acerca de su nueva colección de vestidos de baño. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí con Selena Machado, Swimwear. Nosotros empezamos nuestra colección hace seis meses y estamos mostrando nuestra colección por toda Florida. Hicimos un show en el Zetai el jueves e hicimos también Miami Beach International Fashion Week este fin de semana. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Cuéntanos acerca de tu colección. Bueno, mi colección se llama Peixoto y está en mi colección de Resort 2012, que se llama Unwinding Staddle. La diseñé pensando en una mujer educada de 25, 35, 40 años. Ella le gusta sentirse sexy, pero no quiere estar como mostrando. Mostrando, entonces mis vestidos de baño son sexy, pero... Bueno amigos, continuamos aquí en Miami Swing Lounge. Nos encontramos con Iseth Boyne, la organizadora de este gran evento. Hola Iseth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo nació esta idea de Miami Swing Lounge? Bueno, a mí me encanta la moda. Y había muchos diseñadores que no tenían un lugar donde podían enseñar su producto. No podían tener unas tiendas que le estaban vendiendo las piezas. Entonces esto es un evento donde pueden vender las piezas nuevas y enseñarle al público lo que pueden hacer. ¿Qué podemos encontrar en el evento? ¿Solo vestidos de baño o diferentes accesorios de playa? Sí, tenemos diferentes accesorios de playa, sombreros, los Panama Hats que me encantan, los big floppy hats, I love them. Hola mi querida, muy feliz de aquí estar en este lugar tratando de mostrar las maravillas de los sombreros de paja toquilla hechos en el Ecuador. Todos a mano, con fibras naturales y bueno, creo que normalmente lo mal conocemos como Panama Hats, pero son hechos en el Ecuador. Hola Xiomara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos acerca de tu colección. Bueno, mi colección es una línea de zapatos para mujeres que le encanta estar con zapatos altos, pero cómodos en wedge, en taco, en plataformas. Es algo divertido, pero lindo. Bueno amigos, ahora nos encontramos con una más de las diseñadoras que se encuentran en el Miami Swing Lounge, Sol Filippi. Hola Sol Filippi. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos acerca de tu colección. Bueno, esta es mi colección de verano y estoy encantada de poder compartir mis piezas aquí en este sitio tan bello. Cuéntanos qué son tus accesorios. Son joyas, son piedras. Son joyas, utilizo plata, oro, piedras preciosas, perlas. Y está enfocada en la mujer moderna, que le gustan las cosas sofísticas. Bueno amigos, ahora nos encontramos con Candy Wully, que nos va a comentar más acerca de su bella colección de carteras. Todo está hecho a mano, yo misma lo hago, yo y mi mamá. Creamos las carteras desde un dibujo hasta escoger las pieles y fabricarlas nosotras mismas. Todas están hechas con pieles de culebra, de vaca, con pelo. Y hacemos diferentes accesorios también como pulseras y cinturones. Y no pueden faltar las gafas para este sol de Miami. No, sí, claro, con Adriana Damore de Los Real Housewives de Miami, que es muy encantada que ella estaba aquí hoy con nosotros y estoy muy feliz del evento. Adriana, felicidad. Cuéntanos acerca de la línea de gafas. Bueno, fue una línea inspirada en Jackie O, Jacqueline Kennedy. Y siempre me gustó la manera que ella tenía puestas sus gafas. Y yo siempre las tengo muy grandes, muy oscuras, muy como que misteriosas. Este es la ciencia inspirada en Jackie O, y por tanto el nombre Adri O. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas felicidades. Un besito. Gracias, qué linda. Hi, everyone. I'm Iset Cohen, founder of the Miami Swim Lounge and Team PR Miami. A huge shout-out and a big, big kiss to hispanohemiami.com. Thank you for coming. Thank you.